Este lunes me llegó el recibo de la luz Me dio un paro al corazón al mirar lo que llegó Me llegaron diez mil pesos, además cinco de impuestos, otros dos de no sé qué Al mirarme desmayé, que tengo solo tres días pa' pagar la cuentesía Estos de la comisión, que friega me están pegando Cuando vi el precio total, no coincidían los kilowatts Cuando les fui a reclamar Me mandaron a volar Me dijo la que atendía, oiga vayase pa' allá, no me venga a reclamar Mejor deje de lavar, apague la lavadora o paguele a una señora Que a mano lave su ropa leta, lleve bien los calzones ¡Ah viejos tan resongones! ¡Solo viene la cejilla! Pero bien que prenden todos los mini split de la casa Aguántese la calor, no esté fregando señor Que me agarro y que le digo Mire con todo respeto Que creen que cago dinero, yo no sé de dónde sacan que yo gasto esto de luz Si la casa que tenemos es casa de Infonavit Apenas yo quepo ahí, no tenemos mini split Usamos un abanico y no tenemos lavadora Con el sueldo que me dan Apenas tengo licuadora Y lo poquito que yo gano Me lo quita comisión ¡Qué triste la situación! Y pa' acabar la día molal Si no pago me la cortan Y si agüita mi señora Y póngase en mi lugar Que a su esposo se la corte En verdad no le iba a gustar Pero no me cambie el tema Yo vine por un descuento Que otra cosa yo le cuento Pa' que lastima le dé Y si a pie de usted de mí Me rebaje unos diez mil Ándale no sea malita Mire que se ve bonita Aquí traigo veinte pesos Con presión no está malito Sagarlo por mis hijitos Que se quedarán solitos Si un infarto a mí me da Por el susto que me pegan Cada que llega el recibo hombre Todo preocupado vivo ¡Oltimadamente mire! Si no me quiere ayudar Váyanse mucho a la goma Como ustedes tienen gratis la luz Pues no les afecta lo que a la gente les cuesta Les vale caca mi vida Y que no encuentre la salida Yo quis vine a reclamar Solo perdí mi vida Mi vida, mi vida Y hasta mi dignidad Estos de la comisión Que friega me están pegando Qué calorón Estoy sofocando aquí Me estoy ahogando hombre Oye tranquilo Qué calorón Y no puedo prender el aire Porque luego me llega mucho de luz No me estás Me estoy ahogando Architects